Salsa, coño Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes y demoras Te confundías de persona No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato Y no te niego de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor de duelo Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato Y no te niego por un rato Y no te niego por un rato De momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor de duelo Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di Ay, te lo di, te lo di, te lo di Sé que te di todo Y no te niego que fui feliz A donde lo di Sé feliz Sé feliz Te dejo ir Sé que te di todo Todo, todo A donde lo di Eso no sé Cómo fue Dime que Cómo no me di cuenta No sé Cómo fue Dime que Cómo no me di cuenta Salsa, coño ¡Gracias!